Sabes que lo siento desde dentro Sabes que me muero por volver La distancia y el tiempo, el momento Me mata y me aburre no saber que hacer Y es que no pasa un tren, no veo ni un cartel Y no hay postales que conecten mi alma con tu alma Y tal vez fue solo el momento Y espero que te vaya bien Los amores vuelven siempre en sueños Y se mezclan con un día gris Pasos que recorren el silencio De una noche azul pegada en la pared Y es que no pasas a un tren, no veo ni un cartel Y no hay señales que conecten mi alma con tu alma Y tal vez fue solo el momento Y espero que te vaya bien No voy a sentirme bien Tampoco sé por qué Si no hay postales que conecten mi alma con tu alma Y tal vez fue solo el momento Y sigue sin venir el tren Y esos pasos que recorren un recuerdo De la noche lluvia pegada en la pared Y aún repreguntar de hallarte ausente Espero que te vaya bien H uneondería De la escuela Tú debes tener que establecer Son de la escuela Allá Donde ya Sé que nada Así que nivel Que Gracias por ver el video